Hola, buenos días, aquí estamos un día más, viernes, como siempre, con todos ustedes un poco torcidas Que no va por allá, no va por acá, el barco, sigue navegando, el barco del psicoanálisis Y nosotras remando, encima de nuestro pequeño barquito de papel Nuestra barca enamorada Contra viento y marea y allá, allá vamos a Itaca Pero mientras tanto, disfrutamos de este camino maravilloso que estamos construyendo Viernes a viernes, y viernes a viernes Con todos y cada uno de vosotros, hola David, buenos días Buenos días, nosotras somos Magdalena Salamanca Y Virginia Baldomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 No vas a traer que para tentar el grito ese de guerra Oye, qué alegría, qué alegría Por favor, sí Es verdad, es como un encuentro con... Este encuentro es antiestrés Ah, sí Y además, hoy que tenemos un taller antiestrés Antiestrés, totalmente Para la gestión de la ansiedad y el estrés Y como taller que nosotros os invitamos a participar, a hablar, a comentar, a preguntar A opinar, a opinar, a lo que sea Claro, porque se trata de que vosotros lo podáis utilizar en vuestras vidas Más allá de que después os psicoanalicéis, que es digamos un estudio más profundo Más allá o más acá Más acá, más allá, que más allá, para allá, para acá Buenos días, Mariana Que pueda resultar de utilidad para todos, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros y de nosotras Claro, porque son talleres para la vida cotidiana, para la vida normal, de las personas normales, que somos personas normales Aunque normal, normal, no pude nunca Que esa debería ser nuestra aspiración, ¿no? Llegar a ser normales Claro, porque ¿qué sería la normalidad? ¿no? Freud lo dice La normalidad sería, pues, esa utilización de todos los mecanismos psíquicos que están en el aparato O sea, los mecanismos histéricos, psicóticos, neuróticos, son mecanismos normales del aparato Hola, buenos días, María Buenos días, María Esos mecanismos que pueden llegar a esos fenómenos, ¿no? A los fenómenos histéricos, pero que los mecanismos son los mecanismos psíquicos Con los que se hace también un sueño o cualquier otro producto psíquico Exactamente Esos mecanismos que forman parte de nuestra normalidad Es decir, que no hay nada que cuando uno está acusado de estrés, de ansiedad Que tampoco es que se haya deteriorado nada en su psiquismo Claro, que como siempre decimos y repetimos e insistimos en esta cuestión Es una cuestión de cantidad, ¿vale? Que hay un exceso de acumulación de cantidad de energía puesta en un lugar Y como está puesta ahí, está quitada de otro Claro Entonces lo que hay que tratar es de regular la cantidad Claro Disminuir esa cantidad de energía puesta en eso Claro, es una cosa de economía psíquica Economía libidinal Claro Que también en nuestro aparato psíquico hay una economía Hay una distribución de energía y de eso va a depender que funcione bien el aparato Y que no haya sobrecarga, ni cortocircuito, ni... Claro, y esto nos lleva directamente a pensar Que no hay nada deteriorado ni roto dentro del aparato psíquico cuando se produce una enfermedad mental Claro ¿Vale? Que, por ejemplo, las histéricas en sus comienzos se pensaba que estaban... Degeneradas Degeneradas directamente Degeneradas, ¿no? Y les hacían cada barbaridad a las histéricas A saber si no, todas las burbujas que quemaron en la época medieval, ¿no? No tenían que ver con la histeria Claro, algunas histéricas y otras eran posible médica Porque eran que manejaban hierba para curar Claro, exactamente Pero claro, con la mujer siempre hubo una cuestión de no entenderla Y ahí con los primeros estudios sobre la histeria de Freud Se ve muy bien como Freud es el primero que las invita a hablar, ¿no? Hable usted, a ver de qué va a esto Pero yo no sé si era un problema de la mujer De entender a la mujer O de la insistencia del hombre de querer entenderla También, ¿no? Porque realmente A la mujer no se la puede entender No Hay que amarla Ya está ¿No? Sí, porque sería como el número irracional, ¿no? Exacto Es diferente al número natural o el número irracional Si, ni siquiera la mujer se entiende a sí misma Claro Entonces, ¿cómo vamos a poder entender a la mujer? Si podemos estudiar en torno, ¿no? A la mujer, al hombre, a los mecanismos psíquicos, a todo, ¿no? Pero a la mujer no se acuenta Claro, y también la mujer que lleva el hombre dentro Porque la mujer es, digamos, lo femenino que hay en uno Es lo femenino puesto en cada uno En cada uno, que siempre es lo más difícil de entender Y lo más, o sea, porque no se puede entender Y además lo más fácil de reprimir Y además lo que provoca más goce Claro Entonces, claro, es como un conflicto importante lo que se produce Claro, todas aquellas personas que tienen dificultad para tolerar el goce también Tienden a reprimir todo eso de lo femenino La creación Sí Esa energía tan potente que viene de Que se pensaba con las histéricas que era una cosa relacionada con la vagina Con el útero, ¿no? Con el útero Se atribuía a... No, por eso solamente se hablaba de mujeres histéricas Como si no hubiera hombres Y eso es una de las novedades que trae Freud, ¿no? Freud viene a separar a la histeria de la mujer Y a la mujer de la histeria Claro, exacto No todas las mujeres son histéricas Ni todas las histéricas son mujeres Exacto A mí se me ha caído en la histeria Mira, es que... Qué cosas pasan Se le ha caído la piedra O sea, se... La piedra se cayó A que también tiene que ver un poco Tiene que ver con el tema de hoy Es que claro, estamos en verdad por la histeria Pero el tema de hoy es La neurosis de angustia como nódulo De la histeria de angustia Sí, exactamente Que vamos a ver esas dos estructuras De la neurosis de angustia ya estamos hablando en otros talleres Claro, porque todos los talleres relacionados con el estrés Y con la ansiedad y con la angustia Pues tienen que ver con la angustia Claro Y con esa neurosis actual Que es la neurosis de angustia Que ya hemos comentado Que tiene que ver con la sexualidad adulta Con las prácticas sexuales inadecuadas Inadecuadas En la sexualidad actual En la genital En la genital En la adulta, ¿no? Que sí, coitus interruptus La eyaculación precoz ¿No? Todas prácticas... Todas las que producen un... Que el fin del coito no se realice con satisfacción Claro, que no haya descarga Que no haya descarga De la tensión Somática De ese momento de tensión somática Porque esa es otra cuestión importante La descarga genital La sexualidad genital Solamente se puede hacer por vía genital Claro, por vía somática Vía somática por vía somática Exacto Entonces, que claro Porque a veces también Se ha pensado Que reprimir la genitalidad ¿No? En la ideología victoriana En la época victoriana Sí, a los futbolistas Se les prohíbe Encontrarse con las mujeres El día antes del partido A los cantantes Claro Porque parece que Disminuye la capacidad De creación O de producción O de... Cuando es al revés En todo caso Ni beneficia ni perjudica Pero digo Cuando uno tiene Una sexualidad más Desahogada Por decirlo de alguna manera Asana Asana Pues es diferente Claro Exactamente Entonces La neurosis de angustia A veces Se convierte En un No que produzca La neurosis de angustia La histeria de angustia No Pero es un nódulo Freud lo describe muy bien Porque dice Que es como Yo lo traje aquí Dice Las neurosis actuales La neurosis de angustia Constituye La facilitación somática De la psiconeurosis Es decir De la histeria de angustia En este caso ¿No? Suministrando el material excitativo Que luego será seleccionado Y revestido psíquicamente De modo que En términos generales El núcleo del síntoma Psiconeurótico De la histeria de angustia Es el grano de arena En el centro de la perla ¿No? El grano de arena En el centro de la perla Y está formado Por una manifestación sexual Somática ¿Vale? Es decir Que en ocasiones Esa neurosis actual Lo que hace es Servir de excitación Para digamos Despertar De nuevo Reactivar Una neurosis infantil Una histeria de angustia En este caso Que es de lo que estamos hablando ¿No? Claro Pero esto también Tiene que ver con esa cuestión Que dice Freud De que las neurosis Nunca son puras No Son mixtas ¿No? Se pueden combinar Pueden participar Conjuntamente Pueden intervenir Alternativamente ¿No? Digo Siempre se dan Porque no hay No hay Neurosis pura Ni hay Salud pura Ni hay enfermedad pura Claro ¿No? Quiero decir Siempre hay Momentos de lucidez Dentro de la psicosis O hay momentos de locura Dentro de la vida normal Claro Uno no es loco El 100% del tiempo No Ni es sano El 100% del tiempo Tampoco ¿No? Y además Claro Hay que tener en cuenta Que todos Pasamos por el edipo Digo que Todos pasamos por el edipo Y no solamente pasamos por el edipo En el momento en el que pasamos por el edipo Sino que pasamos constantemente por el edipo Claro Que el sujeto Que la persona que está padeciendo una neurosis de angustia También tuvo Paso por el edipo También se heredita en esta persona el complejo de edipo Y que también de alguna manera Tiene que ver con esas prácticas sexuales inadecuadas de la edad adulta ¿No? Digo que no tolerar el goce Que terminar antes de tiempo Que bueno Que también Que también puede Que también tiene que ver Que no es una persona Que aunque en el fenómeno Digamos De la neurosis actual Tenga que ver exclusivamente Con la sexualidad actual genital Es un sujeto psíquico Es un aparato psíquico complejo ¿No? Y en esta relación que estamos viendo hoy Es como Esa neurosis actual Sirve de S2 Para la producción de la O para la reedición de la neurosis infantil ¿No? Porque la neurosis La histeria de angustia ¿Qué es? La histeria de angustia es como la histeria Es decir Hubo algo Hay algo Es una neurosis infantil Sí Una neurosis de transferencia ¿Vale? De esas que decíamos en un principio Que dividíamos en dos grupos ¿No? Están las neurosis de transferencia Que tienen que ver con la sexualidad infantil Y están las neurosis actuales Que tienen que ver con la sexualidad adulta ¿Vale? La histeria de angustia es una neurosis infantil Neurosis de transferencia Entonces Hubo un Algo se reprimió De algo no quiso saber Esa persona Entonces reprimió El afecto que estaba ligado A esa representación En vez de convertirse Como en la histeria de conversión Que se somatiza ¿No? Se paraliza el brazo Se paraliza la pierna Se transforma en angustia Claro Se transforma en angustia En la histeria de angustia Que puede desencadenar una fobia Que puede desencadenar una fobia Porque claro Para calmar la angustia Lo que hace la persona es Ligar esa angustia A una representación A una Miedo a los caballos Sí O el trabajo Miedo a O salir a la calle O salir a la calle O ir a trabajar Es que no puedo ir a trabajar Porque ¿No? Entonces ya liga la angustia A esa representación Entonces evito Realizar Lo que conlleva esa representación Es decir Lo que evito realmente es Es el ataque de angustia Claro La realización Entonces La fobia Enmascara Digamos La evitación de la angustia Exacto Y además te lleva Te camufla Te disimula Te disfraza Porque tú no te enteras De cuál es la verdadera Motivo O razón De la angustia Que siempre es inconsciente Que siempre va a tener que ver con En el caso de la historia de angustia Con la cuestión edípica ¿No? Con esos deseos sexuales infantiles Y reprimidos En los niños es muy claro En los sueños de angustia Por ejemplo El pavor nocturno Que tiene que ver siempre Con un deseo sexual Con ese erotismo Hacia la madre Aunque luego en el sueño Se transforma en lo contrario Ese deseo sexual Se transforma en angustia Y el niño se despierta Angustiado ¿No? Pero ya es una interpretación Que hace el sueño De ese sentimiento sexual Erótico Que el niño no comprende Que se escapa de su capacidad de control Que encima es hacia sus padres Claro que los niños Que es complejo el tema ¿Vale? Que no es muy sencillo Porque se mezclan dos estructuras importantes Y que las dos se caracterizan por la angustia Y que las dos Están vinculadas en la angustia Claro Es decir Que hay muchas personas Que también pueden sentir angustia Y hasta que no llegan a la consulta Y no hay una neurosis de angustia O no hay Una histeria de angustia Claro Pero también Hasta que no llegan a la consulta Y no empiezan a hablar No sabemos de qué se trata Claro Aunque el síntoma principal sea la angustia Sí Exactamente Claro Que puede tener que ver Con una neurosis infantil Con una cosa de la infancia O puede tener que ver Con su sexualidad actual Claro Claro Que la angustia Es el afecto por excelencia ¿No? Claro Todos los demás afectos Son colores de la angustia Entonces Es central Porque también es Ese paso entre el goce y el deseo ¿No? ¿No? Esa situación intermedia Donde el sujeto En vez de ir Encaminar su vida Hacia el deseo Hacia el mundo Sí Se empeña en volver para atrás ¿No? Con la madre Claro Con la madre Con el goce fálico Ahí es donde surge la angustia Claro Por ejemplo Si sientes angustia Y dices Mira Y ligas esa angustia Ese malestar Con una actividad en la realidad Pues te quedas con mamá No Al revés Que cuando la ligas Con una actividad en la realidad Con el estudio Con el trabajo Con la colaboración No la ligas Sino que desencadenas por ahí Claro Que la sublime Que pasas Que pasas de la angustia Y te vas a trabajar Claro Exacto Que es como un trampolín Digamos Para moverte Pero cuando Si te pegas con esa angustia Te pegas un atracón de comida Por ejemplo Para calmar la angustia Pues has vuelto al goce oral Con tu mamá A tomar la teta Sí, sí ¿No? Es un ¿Veis? Porque como en el inconsciente No hay tiempo No hay tiempo Digamos Si el síntoma Se revita ese tiempo De la infancia Donde lo que hacía Es actual Es 100% actual Claro No hay O sea Esa infancia Es adulta Es ese momento adulto ¿No? No es que Paso allí Y me llega su onda No, no Me está pasando hoy Me está pasando hoy Claro En este instante Claro, claro En ese sentido Claro También cuando Freud dice Lo de la perla ¿No? Es el grano de arena Desde que nace la perla También es en este sentido ¿No? Es sentir esa angustia Que puede ser actual Hoy Tiene que ver con tu genitalidad Pero te lleva de nuevo A esa situación infantil Claro Porque también Una de las características De la histeria Es esa reviviscencia Esa reminiscencia Que se produce ¿No? Que es como Si yo viviera hoy Esa situación antigua Exactamente antigua Claro ¿No? La traigo La actualizo Claro Porque cuando no se elabora La cuestión Que es inconsciente Que tiene que ver Con el edipo Eso sí Esa es la causa ¿Verdad? De la histeria de angustia ¿No? Que lo produce Pero cuando eso no se trabaja No se elabora Está Hay una compulsión A la repetición ¿No? Exacto Pulsa Por repetirse Por repetirse Porque es Insiste ¿No? Es como cualquiera Uno está Yo qué sé Te dicen que tienes que tener La mano así Y la mano tiende a bajar ¿No? Tiende a moverse No puede estar quieta Todo el tiempo ¿No? Porque no es su naturaleza Estar quieta De la mano Digo Lo mismo pasa con el deseo El deseo De su naturaleza No es estar quieto Es a moverse Entonces Es el El germen De todos estos movimientos ¿No? El deseo sexual infantil Reprimido En todo caso Claro Siempre Es como ese es el motor ¿No? Claro La impulsión Entonces siempre Pulsa 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 Y si hay Una no aceptación De la ley Por ejemplo En ese complejo De dipo ¿Vale? Por lo que se va a producir Es todo el tiempo Esa pulsación Y en un disfraz Que es una patología Una neurosis de angustia Una Neurosis Histérica Claro Porque en la histeria de angustia Es digamos Un paso previo a la fobia Está muy muy cercana A la fobia Muy cerca Entonces ya hay una cosa De ese temor Al padre Ese temor Al tercero Que viene Con la amenaza De castración Porque la angustia Al final siempre Es angustia De castración Es decir Viene de afuera Una amenaza Que le dice Al niño ¿No? Con tu No, eso no se puede Con tu mamá Con tu mamá No Pero el niño Lo que hace O sea En la fobia Como hacía Juanito ¿No? Hay una sustitución Esa angustia ¿No? La asocia a otra representación La angustia Al temor Al padre La angustia Que se deriva De ese temor A la amenaza Que viene del exterior La asocia a otra representación Al caballo Entonces ahora Tienen miedo A los caballos Que además El tema de la fobia Es que Hay mucho desplazamiento El mecanismo fundamental Es desplazamiento Entonces primero Tienen miedo a los caballos Luego tienen miedo A los perros Luego tienen miedo A ir al trabajo Luego tienen miedo A ir a no sé qué ¿No? Y se va desplazando El temor Pide más Cada vez Bueno También te va encerrando Te va encerrando Te va acercando Cada vez más A esa madre fálica Claro Te va limitando la vida A tratar las relaciones ¿No? Es una manera Claro Porque el síntoma Al final Es una realización Disfrazada De un deseo infantil Sexual y reprimido Es decir Te lleva a esa Sin tú darte cuenta Sin que tú sepas Nada de nada Porque como Has reprimido Esa cuestión Claro Ahora ya trabajas Sin tu intervención Más allá de ti Trabaja inconscientemente Pero en ti Todo el tiempo Claro Y uno cuando Se asusta Digo Si la angustia Acaba apoderándose De tu vida Eso que decíamos Que ya tiene manifestaciones somáticas Que te afecta A la respiración A el ritmo cardíaco A la sudoración Que es sintomática Que es patológica Que es patológica Y ya Hay que investigar Hay que estudiar Hay que psicoanalizar Bueno antes Bueno antes Hay que hacerlo Claro Bueno para evitar Sí Claro Digo saber Que todo esto Sucede en todos nosotros Que una dosis de angustia Es necesaria Que una dosis de histeria Es necesaria Que una dosis de psicosis Es necesaria Pero para que sea una dosis O que sea un mecanismo En el cual yo Pues yo que sé Realizo una actividad Que a favor de ese mecanismo Pues es diferente A si me dejo arrastrar Por el mecanismo Y empiezo A desarrollar una patología Claro porque al final Una patología Que es también Es la insistencia De la utilización En el exceso De un mecanismo psíquico Repito, repito, repito Repito, repito Ese mecanismo Pues una cosa de cantidad ¿Veis? Claro Ya es como que Ese camino De la utilización De ese mecanismo Queda Queda marcado Queda Vensificado Me decía una persona Pero Si repito Mucho Ese pensamiento Y Soy insistente Con ese pensamiento ¿Puedo llegar a generarme Un problema orgánico? Digo, bueno Si insiste mucho Seguro Seguro Claro Claro Porque hay Hay un deseo O sea La compulsión a la repetición También está llevada Por el deseo Claro ¿No? Entonces El deseo Quiere satisfacerse El deseo quiere satisfacerse Y como no lo ha hecho Por la vía Digamos Saludable Por la palabra Claro Lo hace por la vía Que puede Y si esa manera De satisfacerse Es un síntoma De manera disfrazada Va a repetir Va a repetir Va a repetir Más allá de De tu voluntad ¿No? Porque Claro Es una cosa Es una cosa De 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 la estructura psíquica Que ha quedado ahí Salió así Del complejo de Vipo Te pasó así Por lo que sea ¿No? Quedó en esa En esa posición En el lenguaje En esa posición psíquica Y esa posición En la que Que también Estaba pensando Que para el sujeto Es lo mismo Pensar Que le ha pasado Fantasear Que le ha pasado Un acontecimiento A que le haya pasado Para el psiquismo Bueno Bueno Digo A nivel Del tratamiento Psicoanalítico Poder verbalizar Algo ¿Vale? Es empezar La vía De la solución ¿No? Digo Que no hace falta Ir a solucionar Nada en la realidad Que la estoy Que lo estoy solucionando En mi realidad Psíquica Y eso Directamente Repercuta En la realidad Material Tiene efectos En tu realidad Material Por eso Que parece tan increíble Que el tratamiento Psicoanalítico Pueda a través De la asociación libre Cambiarte la vida ¿No? Poder producir Transformaciones psíquicas Claro Aunque Eso Que tú dices Que aunque El psicoanálisis Trabaja en el plano Estrictamente psíquico Es decir Dentro de los límites Del aparato psíquico No va a ir a tu vida A solucionar nada No va a ir A investigar Si es verdad O no es verdad Lo que dices Da igual Porque ya sabe Que lo que dices Es lo que está Ya es una manifestación De lo que sobredetermina Tu vida Y va a incidir Sobre eso A nivel inconsciente Sobre lo que determina Tu vida Entonces a medida Que va cambiando Tu realidad psíquica Cambia tu realidad material Sin necesidad De que el psicoanalista Vaya a tu realidad material ¿No? Claro Claro Que no se trata Ni siquiera De investigar Buenos días Buenos días ¿Quién eres? Carlos Barragán Ah, hola Carlos Que ni siquiera Hay que No sé qué iba a decir Hola Paqui Bueno, que no hay que ir No hay que irse detrás Del paciente ¿No? El psicoanalista Tiene que estar sentado En el sillón Claro ¿Vale? Digo El paciente va y viene Y ahí Escuchar ¿No? Y poder Interpretar Si surge la interpretación No hay que forzar nada No, claro Cuando se produzca Que lleva su tiempo También el tiempo De la construcción De la interpretación Igual que hubo un tiempo Para la producción De la enfermedad ¿No? Tanto en la neurosis De angustia La neurosis actual Como en la histeria De angustia Porque puede Puede haber Habido una neurosis infantil Pero puede Que no haya sido Manifestada Como una neurosis infantil Y haber estado En estado latente Hasta que se produce La neurosis actual Y ahí también Y esa es La arena Sobre la que Nace la perla La histeria De angustia ¿No? Entonces Igual que hubo Un tiempo De producción De la enfermedad Hay un tiempo De producción De la interpretación Claro Porque Pero y además Un trabajo ¿No? Claro Y además El tiempo este No lo pone el psicoanalista No Lo pone el paciente El psicoanálisis El propio tratamiento Porque muchas veces Preguntan ¿No? ¿Y cuántas sesiones serán? ¿Y cuánto ¿Cuánto cree que podemos Estar bien? ¿Y cuánto? Pues dependerá de ustedes Claro ¿No? De cómo se entreguen Al tratamiento Al pacto ¿No? De cómo asocien libremente Y permitan Que bueno Que vaya Produciéndose Su inconsciente Claro Que vayan produciéndose Transformaciones Porque es que se van a producir ¿No? Digamos Por el hecho De que el método Empiece a trabajar Se van a producir Se van a producir Transformaciones Pero después Hay que soportarlo Ya Hay que soportar Las transformaciones Que se van produciendo Entonces claro También Por eso Los tiempos Son distintos En cada En cada persona ¿No? Hay que ver Cómo va soportando Ese nuevo estado De Que no depende Del psicoanalista Porque si dependiera Del psicoanalista Todos los tratamientos Serían iguales Claro ¿No? No depende del psicoanalista Depende del psicoanálisis El psicoanálisis Establece Que cada ser humano Somos todos Semejantes Pero diferentes Sí Y de hecho El psicoanalista También es diferente Para cada paciente Aunque sea el mismo psicoanalista Es otro psicoanalista Es una sustitución Incluso Dentro del mismo tratamiento Tanto el paciente Como el psicoanalista Están sujetos a transformación Claro Hay que dejarse Llevar Estamos trabajando Con material humano Esto no es hierro No es piedra No es granito Material humano Vivo Vivo Que no somos vacas Que vamos al matadero No Claro Vivo Vivo En transformación Con impulsión Con palabras Con afectos Con angustia Con tendencias ¿No? Con un aparato psíquico complejo Con diferentes mecanismos Procesos Procesos primarios Es una complejidad Que requiere De también Una disciplina muy compleja Como es el psicoanálisis Grupal ¿No? Donde hay diferentes También Donde hay mayores Hay iguales Hay menores Hay escuela Hay publicaciones Hay formación Hay psicoanálisis Del psicoanalista Hay supervisión Del psicoanalista Todo eso hace Posible que ese paciente Se pueda psicoanalizar ¿No? Es una complejidad Es una complejidad Es un trabajo Grupal Comunitario ¿No? Especialmente comunitario El psicoanalista Al que vas a visitar La consulta Forma parte De una estructura De una escuela Claro Es como si estuviera Es como si estuviera Toda esa escuela Ahí escuchándole Claro Todos ahí Claro que tú tampoco Eres uno individual Tú también estás representando Otra colectividad Pues todo el grupo familiar Toda la empresa Todo ¿No? Todo lo que te pasa En todos los lugares El estado Claro Y todo Es una riqueza Es una riqueza Y todo para él Para tolerar esa angustia De castración Que también debe ser Una cosa muy fuerte La angustia de castración Porque tiene que ver Con la aceptación De la mortalidad ¿No? El aceptarnos castrados En el sentido De aceptarnos Incompletos De aceptarnos Faltantes Que nos falta algo Que no solamente Es a ti A la que te faltaba ¿No? Vino que a todo el mundo Le falta eso Que es la La inmortalidad Pero bueno Por eso se disfraza también Porque Porque es tan difícil Para el sujeto psíquico Aceptar su Carencia O sea Aceptarse como un ser Claro Y siempre Siempre va a haber Constitución Del aparato psíquico Completo Siempre Siempre Aunque nadie te diga Que no nunca Va a haber La constitución En el sentido De que siempre hay Castración Siempre hay castración Siempre Si no me viene De mi papá Me va a venir Del maestro Me va a venir De quien sea De donde sea De uno mismo Incluso ¿No? Siempre va a haber Constitución A través del lenguaje Lo que pasa Que en algunos casos Pues se reprime Ese saber En otros Se concluye La ley Se forma El aparato psíquico Completo Y luego Se regresa A una fase ¿No? Pero la constitución Es completa Por eso decimos Que cuando hay Una patología Siempre hay posibilidad De restitución Al integrum ¿No? Porque Realmente Siempre hubo Un aparato psíquico Complejo Armado En ese sujeto ¿No? Solamente Está un poco Desparramado Podríamos decir Desorganizado Desorganizado Sí Que se trata de Autoconocimiento Y autotransformación ¿No? De poder Establecer Una normalidad Psíquica Claro En estos casos De las patologías De la angustia Que estamos viendo Hoy La histeria de angustia La neurosis de angustia A pesar de esas Dos estructuras Tan distintas ¿No? Caracterizadas Por la angustia Las dos Pues también Lo que se trata En el análisis Es de Aprender a regulárselas Con la angustia ¿No? Más allá de resolver Las cuestiones Inconscientes Que te van a Te van a permitir Elaborar Esa cuestión Que te está produciendo La angustia ¿No? Claro Que también Se van a ir Elaborando Se van a ir Elaborando Pero siempre Una cuota De angustia Va a haber No se puede Acabar con la angustia Siempre va a haber La angustia Es vital Digo Forma parte De De lo psíquico Entonces Claro Claro que todos Tienen en el plano genital Tienen en el plano genital Están tocados Muchos otros planos De su vida Llega siempre Con antelación A los lugares Claro Quiere acabar Antes de ti Rápidamente Todo Quiere llegar a A la carrera No tiene capacidad Para esperar Claro Quiere ser médico Pero no No se hace Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto En medicina Quiero ya Entonces se angustia Porque va por la vida Anticipando Se va por la vida Queriendo Terminar No disfrutando Del camino Claro Y así se va cortando La vida La mía Porque Y todo Se corta todo Se acorta todo Claro Hasta la pija Con perdón Digo Se la corta Porque es Impotente Claro Impotente No tiene erección No No puede dar goce A Claro Digo Porque también Por ejemplo Ser eyaculador Precota Mira como cortártela Porque realmente De que No te sirve para Para disfrutar Con otros Claro También tiene que ver Con eso La aceptación del otro Claro Ir al otro Nosotros Que nos producen Tantos afectos Claro Displacientes ¿No? Aunque la eyaculación Precoz Tiene que ver Con una excitación Previa Muy alta Claro Es que estuvo Pensándolo Antes Mentalmente Ya estuvo Anticipándose El encuentro sexual Entonces llega ahí O yo que sé Estas parejas Que él es muy activo Y ya casi no es activa Entonces cada vez Que tienen un encuentro sexual El tipo tiene que trabajar Trabajando Y lo fantasea Claro Llega y Claro Que es una Que también cuando se producen Trastornos sexuales En la pareja Es como un acuerdo Entre ambos Hay acuerdo Sí Inconsciente ¿No? Sí Una complicidad Inconsciente También Si perdura así No hacen nada Por cambiarlo Cuando no hay complicidad El otro le dice Oye mira Necesitamos ayuda Esto no va Claro Yo no puedo seguir Con esta eyaculación Precoz Claro O la otra No puedo aguantar Que no tener satisfacción Entonces hay cuando consultan A un profesional Uno de los dos O los dos Pero si se permanece En esa situación Entonces hay algo Que también satisface Lo ideal es que consulten Los dos Porque también La pareja sucede Como en el propio Parato psíquico Aparentemente es una cosa Pero luego Puede ser otra Claro Claro Que también el síntoma Puede ser Para tapar Otra cuestión Para enmascarar Sí o por una demanda Del otro También O una venganza Sí, sí Por eso sí Las venganzas Son maravillosas Se ven todo el tiempo Claro Pero porque somos así Porque cada vez que establecemos Una renuncia Establecemos una venganza Entonces La relación de pareja Que la tendencia Y el amor Se demuestra Haciendo renuncias Que yo no sé Quien narices Ha inventado esto ¿Quién se inventó eso? Que hay que renunciar a cosas Y está tan extendida Esa ideología ¿No? En la pareja Es que Si me quieres Tienes que renunciar Hay que renunciar Hay que Hay que ceder Hay que ceder Hay que entregar cosas Hay que renunciar a Todo lo contrario A lo que hay que hacer El amor no es eso No Eso es un invento social Claro Pero el final es para que cedas Frente a tus deseos ¿No? Es para hacer Personas Enfermizas Sumisas Yo que sé No personas deseantes Capaces de transformar La realidad Bueno Pero también Ideológicamente E históricamente La mujer es La que cede ¿No? También También es una manera De dominación De la mujer Claro Sí O de la mujer al hombre Calla Sí, sí Digo que Que la dominación Que el que cede También es el que luego reclama Y el que se va a vengar Pero cuando uno cede En sus deseos Al final También es un poco De una manera De dominar Es a la cuestión femenina ¿No? Digo la feminidad Porque Es como el punto O sea Después de la castración Que viene La diferencia sexual Sí Ahí cuando ya Aceptas la castración Aceptas que vienes De padre y de madre Que eres hijo De una Claro De un hombre Y de una mujer Que tuvieron que Que tener un coito Para que tú Para que ¿No? Que les permete Mato soy De fecundar al óvulo Y luego nacerás tú Entonces hay que aceptar eso Que eres hijo De dos mortales Claro Yo Estaba pensando A chorrada Vale A ver No, pero Quiero decir Que te digan Hijo de puta Tendría que ser hasta un arabo ¿No? De una mujer deseante Eres hijo de una mujer deseante Bueno Es que eso no es psiquismo Esa contradicción Madre puta Por eso digo Es que Es aceptar que tu madre También era deseante Es que Quiero mirar las gracias Al próximo que me diga Hola Che Bueno mal Que tu madre era deseante Claro Que deseaba a tu padre Más a mí De ti ¿No? Esas cosas que se hacen Ah, muy importante Que yo quería hablar de esto Esto de meter a los niños En la cama Y esas cosas Que produce tanta angustia A los niños Porque se excitan Se sobrecitan Y luego Esa excitación Que no saben dominar De ninguna manera Y no comprenden Además que es con la madre Que se despierta Se transforman en angustia Se transforman en angustia Los niños ¿No? Claro Ellos tienen que aprender A ser autónomos Y que su mamá duerme Con su papá Que desea su papá Eso lo tienen que saber Los niños Para tener los límites Instalados en la ley ¿No? ¿Qué dice? Escuchando también A Menaza Que dice Que el hombre Tiene miedo A escuchar a la mujer Que cuando ella habla El hombre Le cuesta mucho Ver esa inteligencia En ella Tiene miedo A la inteligencia De la mujer Claro A veces dice Como el miedo Como los israelíes Que temen a los palestinos Porque son más inteligentes Que ellos ¿No? Tiene miedo De esa inteligencia Femenina Que no comprende Además Que ya Que tiene otra lógica Diferente A la lógica Que ellos han establecido En el mundo ¿No? Que rige el mundo Transforma las cosas Si la mujer habla Cambia las cosas Ay Qué bien ¿No? Oye Me acuerdo Ahora que ha dicho Paqui esto Del simposio ¿No? Ah sí Me acabo de acordar Sí, sí Vamos a celebrar En el mes de junio 19, 20 y 21 de junio Un simposio Sobre la obra De Miguel Oscar Menaza Sí 19, 20 y 21 de junio En Madrid Ya Ya están comenzando Toda la organización Del evento Se podrán anotar Ustedes si quieren Asistir Pueden hacerlo Presencialmente Y online Más adelante Avisaremos de los trabajos Que se van a presentar Y todo eso Pero todo va a ser En relación Con la obra Psicoanalítica Y poética Y qué es la obra Digo Porque tampoco Nos hagamos líos Me tengo que leer Toda la obra Para hacer un trabajo No Un libro Un texto Se puede hacer De un texto De un libro De un tema En toda la obra De un tema En toda la obra De lo que sea Pero que tampoco Hay que volverse Ambicioso Que la obra de Menaza Es toda una Es un pensamiento Claro Como la obra de Freud Muy complejo Entonces digo Que también podemos Centrarnos en un texto En un libro Por supuesto Para trabajar Claro En un tema concreto Y buscarlo en varios libros ¿No? ¿Qué dice Menaza De la Mujer? Bueno, justo ese tema No Pues sí Ese tiene que estudiar Ese es un buen motivo Para estudiarte bien Toda la obra Ya Es una También nos va a servir Para ponernos Al día Porque Es un pensamiento Es el pensamiento Del grupo cero Es el pensamiento Que a nosotros Nos rige Que incluye a Freud Que incluye a Lacan Que incluye a Marx Que incluye a los poetas Es una amenaza Es un pensamiento Muy complejo Sí Y ahí lo vamos a ver En el simposio Va a quedar desplegado Es una maravilla Ok, muy bien Dice Paqui Digo, temas cotidianos También buscarlos En la obra de amenaza Que hay un montón Sobre el suicidio Sobre... ¿No? Sí, sí Sobre cualquier cosa Pero... Ahí ¿No? Como desde ese pensamiento ¿No? Así que ya podemos ir Estudiando Planteando los temas Y estudiando Y... Tenemos seis meses ¿Dónde hay que entregar el tema? Todavía no hay fechas Estamos... Ahora vamos a definir la fecha Para... Para entregar el título De un tema Y... No sé si Un tres o cuatro... Un pequeño resumen O por lo menos Dónde... Cómo lo vas a acotar Eso, ¿no? Para que te sirva de... De guía Muy interesante Va a estar muy interesante Así que os animamos A todos aquellos Que estáis en formación En la escuela Y a los que no Que os animéis A estar en formación Claro Que os animéis A estar en formación Que por cierto Que la matrícula Está abierta Durante todo el año En la escuela Y que tenemos los cursos Del seminario De introducción al psicoanálisis Que para todas aquellas Que es el seminario Simon Freud Que es Simon Freud Pero enfocado A todas aquellas personas Que quieren empezar Claro Que no se han formado antes O que han formado Se han formado Pero puntualmente Y ya quieren dar Un paso más Claro, exacto Luego ya está En seminario Simon Freud Que digamos Que es gente Que ya está más avanzada En el estudio Claro Ya llevaba un tiempo Claro O el seminario Ya es Lacan Para gente que además Quiere ampliar El pensamiento de Freud A incluir a Lacan En seminario de medicina Psicosomática Hay cursos breves Que se están realizando Sobre la interpretación De los sueños Sobre sexualidad Yo creo que hay una oferta Muy amplia Y que cada uno puede empezar Por donde quiera Exacto Que no hay dos caminos iguales Igual que no hay dos sujetos psíquicos iguales Ni dos... No? Que no Que no hay dos caminos iguales Que cada uno le va a pasar De una manera diferente Exactamente Así que Animaros todos Los que os animéis ¿No? Esto está dirigido para aquellos que ya están esperando esa frase Claro No todo el mundo puede Ni quiere Claro que no tenemos ningún interés En que nadie se anime Pero estamos con los brazos abiertos Esperando a todos los animados Los que ya están animados Exacto Igual como para el psicoanálisis ¿No? Para se organizarse lo mismo No se puede convencer a nadie de nada Que no esté previamente convencido Y ningún acto humano puede provocar otro acto humano Así que... Igual que con la angustia No es que el sueño te angustie Es que la angustia ya estaba Y es la que ha... ¿No? Y ha provocado esa apariencia del sueño De angustia O la angustia ya estaba Y el síntoma es para camuflar la angustia Para que no se produzca el ataque de angustia Claro que la angustia está en la base De casi todas las enfermedades Sí En casi todas Sí, sí, sí Es el granito de arena Es que me encanta eso Es el granito de arena Que en la fobia En la histeria En la psicosis En la neurosis excesiva En todas las actuales Claro En todas Entonces Que es importante Es el afecto por excelencia Y siempre va a haber angustia Claro Complejo de castración Que es el que parte la angustia De castración Es una parte fundamental Indispensable del complejo de dipo Nuclear del complejo de dipo Eso sí que es la causa ¿No? Sí La causa inconsciente Aunque luego uno su angustia La asocia Racionalmente Trate de racionalizarla Y la asocia con no sé qué Con no sé cuánto Ya eso es Es un motivo No Que uno si sabe que la angustia Está ahí Y que va a estar En uno Pues no le hace mucho caso Quiero decir Por ejemplo Esto que estábamos diciendo Al simposio Hay mucha gente que dice Ay no Que angustia ¿Cómo voy a ir delante De toda esa gente? Ay y qué tema Y qué tema Te atribuyen que eres no sé qué Y que sabes tanto Y que no sé qué Y yo que soy así No Eso es algo El que sea delante Ya quiere saber el tema Si todavía no hemos dado la fe Sí, exacto Sol Crown dice Excelente tema Muy acorde a nuestros tiempos Y en especial en mi país Chile Madre mía Querido Chile Querido planeta Querido planeta Querido mundo Tan atacado Por eso Trabajemos para No trabajemos para los sistemas políticos Trabajemos para los sistemas psíquicos Para nosotros Para la gente que como nosotros quiere Un mundo saludable Un mundo donde la gente pueda convivir en paz Aceptando las diferencias Enriqueciéndose los unos de los otros Con el trabajo Con las producciones que hacemos Por ese mundo tenemos que trabajar Y ese mundo psíquico del que somos parte Que también somos o cómplices de una cosa O trabajadores para otra Entonces eso es lo que permite esa luz Del psicoanálisis Que nos permite ver Salud Salud La luz Esa luz y salud La interpretación te viene a traer eso Salud En un mundo donde está todo tan oscuro Claro Sí Te va iluminando tu camino Tu camino posible Dentro de esa posibilidad De la salud Y de los otros De incluir a los otros humanos Bueno Bueno La semana que viene La semana que viene Tenemos un taller para empresas Fíjate Magda Pero además mira que título Sí Tolerancia al éxito Ay dirán En relación con este libro Y con el otro Amor, sexo y dinero Lo mejor y lo peor Me decía Es que son libros Es que te dicen las cosas Pero qué fuerte Pero son muy fuertes Te dicen las cosas Como nadie las dice Como en ningún sitio Te las dice Qué fuerte Pues como en estos talleres Que decimos las cosas Como nadie las dice Total Así que animarse A leer A estudiar A seguir estudiando Y posteriormente a escribir Sí Claro Eso lo dice por nosotras Adiós Porque es el libro Bueno Tiento de estos talleres Así que A escribir A escribir Bueno Gracias a todos Nos vemos la semana que viene Chao Chao Hasta luego Chao